El exorcista La llevaron hasta su última morada en el poblado cementerio donde las lápidas imploraban vida La misa había sido solitaria como su misma existencia Sus hermanos de Brooklyn y el almacenero que le fiaba Mirando como la bajaban Metiéndola en la oscuridad de un mundo sin ventanas Damián Carras lloró en ese momento a su madre Con una pena que por largo tiempo había guardado Vamos, dime Un tío con el brazo alrededor de su hombro Ahora está en el cielo, dime Es feliz Que así sea, por favor, Dios Que así sea Esperaron en el auto mientras él se demoraba junto a la tumba No podía soportar la idea De que ella, su madre, se quedaba ahí sola En el camino escuchaba a sus tíos hablar de sus enfermedades Espasmos de furia amenazaban brotar de sus labios Y avergonzado trató de combatirlos Miró por la ventana Estaban pasando por la casa de beneficencia donde los sábados por la mañana Ella recogía la leche y las bolsas de papas mientras él se quedaba en la cama El zoológico de Central Park Donde lo dejaba ella en verano para ir a mendigar Al pasar por el hotel Carras estalló en llanto Pero luego reprimió los recuerdos Se preguntaba por qué el amor había esperado esta distancia Había esperado hasta el momento En que él No precisara más tocar En que los límites del contacto y la renuncia humana Se habían reducido hasta el tamaño de una estampita Que llevaba en la billetera In memoriam Supo entonces Hasta entonces Que esa dolorosa pena Era vieja Llegó a Georgetown A tiempo para cenar Pero no tenía apetito Se paseaba nervioso por su casa Sus amigos jesuitas Vinieron a darle el pésame Se quedaron un ratito Prometieron plegarias Rezos Oraciones Poco después de los diez Joe Dyer apareció con una botella de whisky La mostró orgulloso Whisky Del mejor amigo ¿Pero de dónde sacaste el dinero? De la alcancía para los pobres No seas tonto Eso sería quebrar mi voto de pobreza Lo robé Carras sonrió y movió la cabeza con amistosa reprobación Mientras traía dos vasos y le dijo Te creo Nunca he visto fe más profunda Carras sintió el aguijonazo de un dolor conocido Se libró de él Y volvió hacia Dyer Que sentado sobre el catre Estaba abriendo la botella Se sentó a su lado ¿Quieres absolverme ahora o más tarde? Tú sirve nada más Contestó Carras Y nos daremos mutuamente la absolución Dyer sirvió mucho en los vasos Los rectores de universidades no deberían beber Murmuró Es un mal ejemplo Supongo que le evité una gran tentación Carras Se bebió el whisky Pero no el cuento Conocía perfectamente bien la manera de ser del rector Como hombre de tacto y sensibilidad Siempre actuaba por medios indirectos Sabía que Dyer Había venido como amigo Pero también como emisario personal del rector De modo que Cuando hizo un comentario Sobre la posible necesidad de un descanso El psiquiatra lo tomó Como un buen augurio del futuro Y sintió un momentáneo alivio Dyer le vino bien Lo hizo reír Habló de la fiesta Y de Chris Mcnail Tomó muy poco Pero continuamente llenó el vaso de Carras Y cuando se dio cuenta De que estaba lo suficientemente adormilado Se levantó del catre Le quitó los zapatos Y lo acostó ¿Qué? ¿Y ahora me vas a robar los zapatos? Murmuró Carras confusamente Dyer sonrió ligeramente y lo tapó Después se fue rápidamente hacia la puerta Apagó la luz Y se marchó En la mitad de la noche Carras se despertó llorando Había soñado con su madre Se la imaginaba indefensa y desorientada En el laberinto de túneles Del metro debajo de la tierra Esperó que se calmaran sus sollozos Y buscó el whisky Se sentó en la cama Y bebió en la oscuridad Las lágrimas No cesaban Le vino a la mente La llamada telefónica de su tío Timmy El edema le afectó el cerebro No deja que se le acerque un médico No hace más que Gritar y gritar cosas Pienso que tiene que ir a otro lado En un hospital común No la van a aguantar Calculo que en dos meses Podría estar como nueva Tan solo ocho semanas Está bien Escucha Timmy Ya lo hicimos La llevaron en ambulancia esta mañana No queremos molestarte Pero hay una entrevista Y tienes que firmar los papeles ¿Qué? ¿Sanatorio privado? ¿Quién tiene el dinero Timmy? ¿Tú? No recordaba haberse dormido Se despertó entumecido Avanzó hasta el baño Se dio una ducha Se afeitó y Se puso su sotana Eran las cinco y treinta y cinco Abrió la puerta de la Santísima Trinidad Y como de costumbre dijo misa Oró Oró con desolada desesperación Acuérdate de tu servidora Mary Carras En la puerta del sagrario Vio reflejada la cara de la enfermera recepcionista Oyó nuevamente los gritos Llegaban desde la pieza aislada ¿Usted es el hijo? Le aconsejo que no entre por favor Su madre tiene un ataque Había mirado por la puerta hacia la habitación sin ventanas Paredes acolchadas y la cama en la que deliraba Cuando ella se encontró con sus ojos le dijo ¿Por qué haces esto? Dime ¿Por qué? Mientras elevaba la hostia con los ojos cerrados Vio a su madre en la sala de audiencias Con las manos dulcemente entrelazadas sobre la falda Y una expresión Dócil Y perpleja Mientras el juez le explicaba el informe de los psiquiatras Y le preguntaba Mary ¿Entiende? ¿Entiende usted eso? Ella dijo que sí con la cabeza Le habían sacado la dentadura postiza Mi hijo Mi hijo Va a hablar por mí Contra toda razón Contra todo conocimiento Rezó porque hubiera alguien que escuchara su plegaria Creía que no Después de la misa Volvió a su departamento y trató de dormir Sin éxito Esa misma mañana más tarde Un curita joven a quien había visto Se le acercó desesperadamente Golpeó Y se asomó al dormitorio ¿Puedo verlo un momento? En los ojos la intranquilidad del dolor En la voz La implorante suplica Entre Le contestó gentilmente El cura joven Titubeó Pareció tímido Carras lo trató con paciencia Y se obligó a adoptar una expresión de interés Mientras el visitante le exponía un problema familiar La terrible soledad de los sacerdotes De todas las ansiedades que Carras había encontrado últimamente esta se había convertido en la más importante En los hijos de sus familias Tanto como de las mujeres Muchos jesuitas temían expresar su afecto hacia otros sacerdotes Crear profundas amistades Carras sintió que lentamente la angustia se transfería del otro hacia él La dejó venir Dejó hablar al cura Sabía que volvería a buscarlo una y otra vez Que encontraría un consuelo para su soledad Por la tarde recibió aún otra visita El anciano sacerdote de la Santísima Trinidad Carras clavó la vista sobre una hoja de oraciones traída por el clérigo El psiquiatra se preguntó ¿Qué estaría haciendo con ella? Bueno, Damián Hoy tuvimos otra de esas Cosas en la iglesia Otra profanación Habían pintarrajeado una imagen de la Virgen Le dijo el clérigo Luego le dio a Carras la hoja con las oraciones Gesto al día siguiente de que te fueras a Nueva York Por favor, échale una ojeada, Damián Mientras Carras la examinaba El sacerdote le explicó que alguien había introducido la hoja En el misal Estaba escrita en buen latín Y describía Con eróticos detalles Un imaginario encuentro homosexual entre dos vírgenes Suficiente No tienes necesidad de leerlo todo Dijo el clérigo Y le sacó la hoja El latín es excelente Quiero decir Que tiene Estilo iglesia Un psicólogo de la policía Dice que podría ser un cura muy enfermo ¿Qué te parece a ti? ¿No se te ocurre ningún candidato, Damián? Bueno Tarde o temprano vienen a verte, ¿no es cierto? Me refiero a los enfermos del campus Si es que hay alguno ¿No conoces a ninguno así? ¿Con esta clase de enfermedad? No Realmente no Sabía que no me lo ibas a decir Realmente no sé de quién se trata Repitió El cura psiquiatra Nunca pensé que me lo fueras a decir El clérigo se levantó y salió Más tarde El padre Carras Fue relevado de sus tareas como consejero Y designado en la facultad de medicina De la universidad de Georgetown Como profesor de psiquiatría Las órdenes Eran claras Simple y sencillamente Lo habían mandado a descansar No te pierdas mañana En los horarios habituales de nuestro espacio de narración El siguiente capítulo de El exorcista De William Pleity Aquí En la radio inteligente Por tu atención y compañía Gracias Soy Mariano Osorio Hasta entonces ¿Sientes miedo? Miedo Miedo Miedo